Las fuertes lluvias de las últimas horas provocaron el desbordamiento del río Telenví. Se cumple mañana nueva marcha en contra de las políticas estatales, ley de financiamiento y recursos para la universidad pública. Un grupo de empresarios de Nariño le apuesta a la generación de empleos con inclusión y apoyo social. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto fortalece la campaña para evitar el uso de la pólvora en las festividades de fin de año. Millonarios recursos llegarán desde el Gobierno Nacional para el sector caficultor del país. La Contraloría, Unidad de Víctimas y Superintendencia de Salud realizan capacitación para víctimas del conflicto armado. Fue radicado en el Congreso de la República un nuevo proyecto anticorrupción. Venezolanos llegados a Nariño rechazan la actitud de sus compatriotas que buscan vivir de la caridad. La Secretaría de Gobierno de Pasto declarará en los próximos días la ampliación de los horarios de atención nocturna. En nuestro panorama regional, dos fetos fueron encontrados en zona urbana de Ipiales. En los especiales de Revista Semana y Semana.com, los riesgos de la obesidad.